¿Quiénes son los cazadores de mitos? El Tito Fiesta y Iron Snake. Entre los dos reúnen años de experiencia en Call of Duty. Además de contarnos los mitos, los ponen a prueba. Call of Duty. Call of Duty. Call of Duty. Call of Duty. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!